Bueno, vamos a continuar con la información. Se sabe en las últimas horas que el ejército de Rusia arremetió con equipos de alta precisión contra dos bases aéreas de Ucrania. Además, se sabe por parte del Ministerio de la Defensa de Kiev. Han dicho que otra acción con drones y misiles rusos se produjo en la zona de Mensisky. Recorremos que recientemente el Ministerio de la Defensa de Rusia entregó un balance el pasado viernes de cómo las AFU han perdido gran cantidad de mano de obra acercándose a una cifra de 40.000 efectivos entre los meses de junio y julio, precisando que más de 4.000 unidades de equipos occidentales han sido destruidos por la artillería rusa, entre los que se cuentan tanques Leopard Vehículos Bradley. De otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania este sábado lanzaron una arremetida con misiles cerca del puente de Chongar, en el norte de Crimea, informó el jefe de la República, Sergei Axionov. El Ministerio de la Defensa de Rusia aseveró este sábado que tomó el control de la localidad de Novolezsivky, en la República Popular de Logansk, y avanzó al frente de Kupyansk, en la región de Kharkov. En la línea de Kupyansk, por actuación competente de las unidades del Grupo de Tropas del Este, fue liberada la localidad de Novolezsivky, comunicó el ente militar. De otro lado, la cartera estimó que el ejército de Ucrania perdió más de 140 efectivos, tres vehículos, un cañón autopropulsado y morteros en las últimas 24 horas. Y bueno, en las últimas horas ha pronunciado el vicepresidente del Consejo de Seguridad en torno a lo que ha sucedido en la reunión de Arabia Saudita con Ucrania, en donde se buscaban apoyos para la propuesta de paz que era presentada por Senensky. Rusia ha respondido a esta reunión sobre Ucrania en Arabia Saudita, en este conclave con nivel de asesor de seguridad nacional, sin la participación de Rusia, que previó fijar una fecha para una reunión de jefes de Estado antes de finalizar el 2023. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, aseveró este domingo que Moscú no necesita dialogar de paz con Ucrania al comentar la reunión de una treintena de países celebrada en la ciudad saudita de Yeda para buscar una solución a la situación. Los delegados de alrededor de 30 países reunidos en la ciudad saudita de Yeda para tratar el tema sobre la situación entre Ucrania y Rusia acordaron crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano Senensky reportaron fuentes europeas. Se sabe que en esta reunión con niveles de asesores de seguridad nacional sin la participación de Rusia llegó al consenso de que el respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y la primacía de la Carta Magna de la ONU deben de estar de cualquier acuerdo de paz. Por otra parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, señaló este sábado que Moscú considera que cualquier decisión sobre el conflicto que pueda alcanzarse durante las conversaciones en Yeda no tiene sentido sin la participación de Rusia. Así lo dijo en una entrevista transmitida por el canal ruso RBC, Zaharova dijo que todos son conscientes de que resolver el conflicto a nivel político sin Rusia es sin sentido y sin sentido, y señaló que, sin embargo, Moscú está dispuesta a discutir abiertamente el resultado de la reunión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Moscú hará seguimiento de los resultados de la conferencia y esperará a ver que se concluya. Según un informe de político, las reuniones se centrarán en seguridad alimentaria y energética, intercambio de prisioneros, problemas de seguridad ambiental y la formación de un tribunal de guerra. En la conferencia en la ciudad saudita, el representante brasileño, Celso Amorim, subrayó que cualquier negociación real debería incluir a todas las partes, aunque Ucrania sea la mayor víctima. Si realmente queremos la paz, tenemos que implicar de alguna forma a Moscú. En este proceso, insistió en sus declaraciones, Medvedev aseveró que no se necesita ningún diálogo con Ucrania. Aseveró en las últimas horas el funcionario ruso, sin embargo, dijo que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si se cumplen las condiciones básicas. Que es, la primera, la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede ya que Rusia no fue invitada a dicha reunión. La segunda, tomar en cuenta el contexto histórico y es el siguiente, que Ucrania no existía como país antes de 1991. Es una esquila del imperio ruso. Y Medvedev también en las últimas horas dijo que es necesario tomar en cuenta la realidad actual, que en su opinión radica en que Ucrania está en una fase de semidescomposición y partes de su territorio retornaron a Rusia. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo esta semana que los debates de Yeda se centrarían en su plan de paz de 10 puntos que incluyen el retiro total de las tropas rusas del territorio de la ex república soviética. También exigen la restitución a Ucrania de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Arabia Saudita, por su parte, que se ha posicionado como posible mediador al acoger esta cumbre, dijo Riyadh que quiere reforzar su ambición a convertirse en una potencia media mundial capaz de mediar en los conflictos internacionales.